¿Qué pasa con el juicio político? Ya nos explicaste que ustedes están de hecho pidiéndole a las instancias correspondientes lo que sea que necesiten, pero también me dijiste que hay muchas cosas que no se pueden decir. En los medios de comunicación, en las revisiones que cualquier ciudadano puede hacer en los informes de la Autoridad Superior de la Federación, vemos que hay muchas observaciones y solicitudes de aclaración hacia el gobierno de Gabino Cue por miles de millones. ¿Por qué es que se promovió este juicio político contra Gabino Cue? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado que sí puedan decir y qué podemos esperar? Mira, Nadia, en este sentido comentarte la ley de responsabilidades de los servidores públicos de Oaxaca y los municipios establece en el artículo octavo con claridad cuáles son las causas por las cuales un servidor público puede ser enjuiciado en este medio de control constitucional por violaciones graves a la Constitución. El 117 de la Constitución de Oaxaca te establece quiénes pueden ser enjuiciados y te lo viene reiterando el artículo 7 de la ley de responsabilidades. ¿Qué te quiero decir? En la última fracción habla del mal manejo de recursos, que es una violación grave a la Constitución. Bajo ese supuesto presentan la denuncia los promoventes y lo que nosotros estamos haciendo hasta el momento es esperar la etapa aprobatoria para solicitar todos los informes correspondientes, porque eso nos dice formalmente la ley de responsabilidades. Comentarte, nosotros no... Tiempos. Perdón. Tiempos. Es decir, ¿cuándo, en qué etapa están ahorita? Entiendo que también se instauró un Consejo Ciudadano, ¿ya? ¿Para qué va a funcionar este Consejo Ciudadano? ¿Se va a tener participación en la Comisión Instructora? No, no. El Consejo Ciudadano entiendo porque algunos de los promoventes hemos visto que algunas ocasiones se etiquetan en redes y es un tema aparte, la Comisión Instructora no tiene una vinculación con el Consejo, al contrario, algunos actores son los promoventes y eso se respeta, todo ciudadano debe o tiene el derecho a hacer lo propio y asociarse libremente. En este sentido, lo que te comento es, nosotros tenemos que esperar los informes de la misma auditoría. ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque los procedimientos de auditoría son largos. Hay una etapa donde te piden la revisión, hay una etapa donde te dan observaciones, hay una etapa de solventaciones, hay un dictamen de presunta responsabilidad y después de la presunta responsabilidad hay emplezamientos para procedimientos disciplinarios o resarcitorios y van a culminar con una resolución, pero esa resolución puede ser impugnada, puede ser combatida, hay otra instancia, puede ser juicio de amparo. ¿Qué se requiere? En todo juicio político, lo hablo de forma general, en todo juicio político lo que nosotros requerimos son pruebas documentales públicas, si hay sanciones que han quedado firmes por parte de la autoridad, nosotros tenemos el deber de actuar en consecuencia, pero los hechos notorios, como son las cuestiones mediáticas, no los podemos tomar como tal el hecho de las declaraciones por los desvíos o desfalco, nosotros debemos tener en el mismo expediente documentado todo. Por ejemplo, uno de los requisitos para poder iniciar un juicio político es que el funcionario o servidor público haya cumplido con alguno de los cargos que nos encuadra la constitución local, la federal del 108 y la misma ley de responsabilidades. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, eso te lo puedo compartir, solicitar al mismo Congreso el acta o copia certificada donde toma protesta el exgobernador, por ejemplo. Como un ejemplo te lo pongo, sabemos todos que fue gobernador, y va a decir, es que es exceso, pero tenemos que documentarlo. Así tiene que ser. Te preguntaba de los tiempos, porque qué bueno que nos comentas, es algo que entendíamos todos en razón de que son tiempos largos. Sí me preocupa, porque esta legislatura particularmente es de dos años, ¿no? Entonces, sabemos que también, además de él, sabemos que los tiempos legales, perdón, pueden ampliarse o pueden hacerse más cortos dependiendo de la voluntad política. Si hay voluntad política, las cosas pueden caminar mejor. Yo no sé si te has encontrado o no esta voluntad política. Entiendo que de parte del INE no ha sido así, pero pues de parte de las estaciones de gobierno, pues ya me dirás. Porque siempre tenemos esa percepción que entre las cabezas del poder público acuerdan todo y al final, pues sencillamente acaban corrompiéndose, acaban robando, acaban haciendo lo que sea con el dinero del erario público sin que haya ningún castigo. ¿Esto puede llevar los resultados que te dé la auditoría meses, un año? No, no es tanto, porque lo único que nosotros requerimos es que nos den las resoluciones que han quedado firmes y las responsabilidades que ya no han sido combatidas, porque si en su momento también algún funcionario tiene una observación de responsabilidad administrativa, tiene todo el derecho a defenderse también, a aportar pruebas. Queremos saber cuáles de esos procedimientos, sí, cierto, los promoventes nos aportaron un caudal probatorio. Como tú dices, ¿hay información pública donde se determinan observaciones al gobierno anterior? La Secretaría Superior de la Federación presentó en 31 de marzo de este año, ya este gobierno de Alejandro Murat, varias solicitudes de aclaración y está en un informe que es como de 3 mil hojas, varias solicitudes de aclaración hacia el ejercicio de Gabino Cue en el 2015, que no han sido solventadas y que van de los 3 millones hasta los mil y tantos millones y que en general contabilizan, yo creo, arriba de 2 mil millones. Y es un ejemplo, porque estamos hablando del ejercicio fiscal 2015, donde está en una etapa probatoria de solventación y donde él tendrá el derecho a defenderse. Pero hablemos de un ejercicio fiscal 2011, por ejemplo, que también está dentro del proceso a revisión. Yo creo que a esta fecha probablemente ya hay alguna sentencia o alguna resolución. Oye, Giovanni, y si les dicen que, pues, en firme, pues, todo está, bueno, que todo está solventado y que no hay absolutamente nada y sin embargo vemos ahí como elemento de prueba desde mi muy humilde punto de vista el libro que nos regaló Gabino Cue a todos los medios de comunicación y seguramente a muchos personajes más. Es un libro de políticas públicas donde vemos que una, algo de lo que presume, pues, es el centro de las artes, perdón, el puente este del cerro del Fortín y también presume muchas obras más que no se terminaron de hacer y que si la autoridad hiciera lo propio, es decir, revisara y todo, nada más faltaba que nos presumiera el Metrobús, de verdad, en el libro de políticas públicas, porque es una burla. Tú revisas el libro, todas las obras que presuntamente hizo y no tienen, este, pues, nada que verlas. O sea, los archivos también, no la presume. Y tristemente platicas después con algunos funcionarios y te dicen que si en papel todo está bien y si solventaron todo en papel, pues, no hay absolutamente ningún problema y mucho me temo que ese pueda ser el asunto en este juicio político. Que al final la autoridad les diga, pues, es que solvento todo y van a salir siempre como, pues, el mismo Moreira de Coahuila, ¿no? Mi administración ha sido la más auditada y he demostrado que no he robado ni un peso. Eso lo he dicho, Gaby, no fue mucho. A ver, nosotros en ese sentido estamos limitados a los informes que nos dé una autoridad. No podemos prejuzgar si la Auditoría Superior de la Federación va a actuar bien o actuar mal. Y nosotros tenemos que esperar que ellos nos informen. Ahí ya no hay competencia nosotros para investigar una responsabilidad de carácter administrativo. Por eso es importante comentarte, nosotros necesitamos únicamente las resoluciones finales y a partir de eso nosotros entonces establecer ya algún proyecto de dictamen donde haya acusación o no, si es también el caso, como lo dices, esta comisión o las instrucciones que nosotros hemos recibido y técnicamente tenemos que ser imparciales y hacer una investigación bajo lo que podamos tener en el caudal probatorio que conforma el expediente que se está instruyendo. Porque también si no hay elementos tenemos que dictar en consecuencia y desde luego fundar, motivar la resolución de tal forma que se pueda comprender a medios, a la gente, a todos los que tienen interés en el tema, el por qué sí o por qué no. Y entonces también deslindar responsabilidades. Si la comisión está actuando bien o si hay alguna autoridad que no ha actuado de manera correcta, nosotros tenemos que poner el expediente y entonces sí, ponerlo en escrutinio público. Caso contrario, en todo juicio político, lo que sucede es tiene que hacerse el dictamen de acusación, pedir a la presidencia, a la mesa directiva del Congreso del Estado que cite también, en caso de que se ha aprobado primero el dictamen por la mayoría de los integrantes de la comisión. Que ese también es otro temazo. Yo ahí lo dejo en voluntad política y ahí a los políticos tendrían que, que tienen que opinar en ese tema. Pero también si llega a darse este dictamen de acusación, se tiene que citar audiencia para que se constituya en jurado de sentencia el pleno del Congreso y ahí sí públicamente que cada quien vote como corresponda. Y eso en todo juicio, no nada más en este. ¿Eso cuánto sería? Eso una vez que haya, se haya cerrado la etapa aprobatoria. Eso se hace en un juicio político cuando se cierra la etapa aprobatoria y una vez que haya etapa aprobatoria, si hay elementos o no para acusar o también para no acusar, se emite el dictamen y se solicita también la constitución o no del gran jurado de sentencia. Vamos a necesitar otro programa para irnos más a fondo con el juicio político a Gabino Cue. Montiagudo, yo mientras tanto le agradezco mucho, diputada Marichu Melgar. No, al contrario, yo le agradezco. Y sí quisiera finalizar con diciéndoles que por lo menos de parte de la fracción de Morena, nosotros estamos en la disposición de llegar hasta las últimas consecuencias, hasta donde legalmente se nos permita, vamos a llegar. Nosotros queremos que se haga justicia en Oaxaca, ¿no? Con este caso y con todos los demás que tengamos. Vamos a ver qué es lo que dice la voluntad política justamente de todos los demás integrantes de la Cámara. Muchas gracias, Iván. Nadie, al contrario. Gracias. Y decirte, el juicio político debe ser un medio de control constitucional tan ordinario que cualquier funcionario o servidor público de los contemplados en la ley debe ser llamado a cuentas en caso de que haya una violación grave en la Constitución, porque si no, no hay control constitucional en nadie. Entonces, no debe asustarnos un tema de esta naturaleza, debe ser un procedimiento tan normal como las pensiones alimenticias, como alguna denuncia, como algún divorcio. Y debe causar un precedente. Así es. Este juicio político contra la Benocue. Nos vamos, ayer ya no tuvimos la oportunidad de platicar mucho de este pintor holandés, Vincent Van Gogh. Usted está seguramente viendo ya en su pantalla algunas de las estampas de sus pinturas. Una de ellas, de las que está viendo, es La Noche Estrellada, otra será uno de los tantos autorretratos que hizo, perdón, Vincent Van Gogh. Otra es el retrato del doctor Gatchett. Comentarles rápidamente, nada más que, pues, Vincent Van Gogh fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Como dato adicional, es el pintor favorito. Pintó alrededor de 900 cuadros. De ellos, 27 fueron autorretratos, 148 acuarelas. En general, realizó más de 1.600 dibujos. Y la vida de este genio que fue Vincent Van Gogh, fue igual que la de muchos de los grandes genios de la pintura. muy intensa, muy dramática también, y terminó tristemente en un suicidio. Esto fue Mujer y Poder. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros.